A ver, vamos a ver si ahora la conexión está mucho mejor. Entonces, hola amigos, bienvenidos. Volví esto. Entonces, el día de hoy quería compartirles este video que es acerca de cómo hacer negocios a través de Instagram, pero sobre todo qué herramientas podemos utilizar, porque a la final eso es lo más importante, saber qué herramientas nos sirven y cuáles nos hacen la vida más fácil y sobre todo que sean gratis y no tengamos que hacerle ninguna inversión extra. De pronto la única inversión extra es el tiempo, que de pronto solamente unos minutos que le dediquemos a tomar ese mini video, esa mini foto, pues sería muy esto, chévere. Entonces, bueno, el día de hoy les quiero mostrar algo rápidamente acerca de Instagram para negocios, esto a través de la aplicación, de la app Boomerang. Entonces, para los que no conozcan esta aplicación, es básicamente tú haces unos mini videos súper cortos de solamente unos segundos, como dos segundos. Entonces, eso es una acción rápida que haces y pues todo eso se comprime, ¿no? En solamente unos segundos de ese video. Entonces, bueno, voy a mostrarles rápidamente, voy a decirles cómo se puede usar, qué plataforma pueden tomar de ejemplo y sobre todo que esto lo pueden usar en cualquier tipo de negocio, pueden tener un restaurante, pueden tener un negocio físico, pueden tener un negocio en e-commerce, en cualquier negocio que ustedes manejen el día de hoy tienen que saber que tienen que hacer crecer una marca. Sí o sí tienes que estar en las plataformas, entonces sea inclusive tu marca personal, tú esto que estás vendiéndole algo a las personas, es indispensable que manejemos esta aplicación de Boomerang y pues está liada totalmente con Instagram. Entonces, esto lo único que podríamos hacer y más chévere sería eso, descargarla y ya mismo dentro de Instagram ya aparece la opción, entonces no tenemos que irnos, digamos, a la aplicación de Boomerang y después en Instagram, sino ya mismo en Instagram ya está esto integrada, entonces está muy chévere, pero obviamente tenemos que descargarla para que nos aparezca en Instagram. Entonces, bueno, entonces aquí estamos en la aplicación, esto les recomiendo que la descarguen. Uno de esos ejemplos que yo la verdad sí me gusta dar todo el tiempo es este ejemplo, digamos, aquí en Instagram directamente y es esta empresa, de hecho yo estoy, digamos, estudiando muy, muy a fondo, y bueno, no estudiando ahorita apenas, sino ya actualizándome de cosas acerca de Facebook Ads, acerca de negocios a través de Facebook, todas estas cosas, la verdad ya tengo mi recorrido, pero ahorita en este momento me gustó mucho el hecho de que Facebook me mandó eso, unos anuncios de campañas que hicieron mucho éxito en los últimos meses, entonces entre esas está esta empresa y esto es muy reciente, entonces por eso se los quería compartir. Entonces me encantó esta plataforma, esta empresa que se llama King of Pops, estos son unos paletas helados, no sé cómo le digas, pero bueno, en Colombia digamos sería paletas, porque estos son esto, como de fruta, pero en agua, entonces está muy chévere, entonces ellos manejan claramente lo que son los anuncios por esto, la aplicación que les estoy nombrando de Burn, entonces acá está, está muy chévere, es súper sencillo, o aquí pueden ver, o sea es unos mini videos de segundos, o sea no es más que eso, no es que vas a cortar y pegar y vas a tardar horas en hacer un video, no, es una de las cosas más sencillas del mundo, por supuesto hay más aplicaciones que podemos hacer detalles como estos, podemos ya hacer más decoraciones, pero digamos algo tan simple como esto, el anuncio que se movió, o ponerle una decoración alrededor de nuestro producto, eso lo podemos hacer con nuestro producto, lo podemos hacer con nuestra marca de e-commerce, lo podemos hacer con nuestra marca personal, digamos en este estilo, pero ya le agregamos un poquito de movimiento con la aplicación, entonces era algo que les quería recomendar, inclusive aquí este, está también así, que solamente la luz está muy chévere, esa aplicación también, entonces lo pueden tener en cuenta, o como este, que es esto nuevamente, lo del movimiento, esta es una de las aplicaciones ahorita con más grande tendencia, entonces si tenemos que descargarla, si tenemos que hacer uso de ella, porque si es indispensable, y más que nada esto, que a los humanos realmente lo que les gusta ahorita mucho es esto, los videos, más que las fotos, eso ya está 100% comprobado en todas las plataformas, como Facebook, como Instagram, como YouTube, ya es un hecho que las personas, a nosotros nos gusta, y nos llama más la atención los videos, así sea algo muy corto, y de hecho nos gusta más que nada, cosas que tengan menos de 5 minutos, entonces es algo que sí, o sí tenemos que agregar en nuestras plataformas, entonces bueno, básicamente, aquí está la plataforma de ellos, de Facebook, te aconsejo obviamente, que vayas a esa plataforma de Facebook, ¿por qué? porque esto puedes tomar un ejemplo, de hecho, ellos esos mismos videos, que tú viste en la plataforma de Instagram, ellos vienen, y esos videos los ponen también, en su plataforma de Facebook, y también esto recrea una buena interacción, es una página que actualmente, esta tiene 49,283 seguidores, en Instagram tienen 42,100 más o menos, entonces no es una página que tengamos que descartar, más bien podemos tomarla como ejemplo, y la verdad, a mí me gusta también tomar muchos modelos, de ejemplos de empresas, que están obviamente 10 veces más arriba, que la mía, y pues así esto, yo eso, tomar estos modelos, de pronto campañas, cosas que ellos les hayan servido, pues yo lo puedo tomar esto, como esto inicio para la mía, entonces eso, aquí podemos ver más de estos videos, podemos ver las calificaciones, a ver, más a ver videos, aquí está nuevamente el otro, entonces básicamente también, que puedes hacer en Facebook, Facebook tú puedes utilizar el hashtag, si de pronto no te sientes completo, con la aplicación, con la página que te doy, de esta empresa de paletas de helados, entonces simplemente ve esto a Facebook, en general, y vas aquí a la barra de arriba, y vas a escribir el hashtag boomerang, entonces tú vas a escribir el nombre, y así te van a aparecer, mucho más contenidos, lo mismo, podemos hacer aquí, esto en Instagram, aquí está, podemos ver nada más, el volumen de hashtag que tiene, que es una cosa del otro mundo, que es más de 2 millones, de hashtags con esta palabra, y es pues prácticamente, pues el uso de la misma aplicación, entonces aquí nuevamente podemos entrar, podemos ver los mini videos que hay, y ahí estamos, nuevamente es así, como que es una cosa de menos de un minuto, y que se comprime, en algo de un segundo, entonces a la gente simplemente, le gusta esa interacción, podemos tomarlo como la marca personal, de pronto alguna actividad que hagamos, o simplemente algo de nuestro producto, y ya, entonces realmente es algo, que sí súper recomiendo, porque es una de las aplicaciones, que ahorita están mucho en tendencia, y pues nada más, hay que ver el volumen de búsqueda, que tiene, de uso de los hashtags, dentro de Instagram, para darnos cuenta, que sí tiene un volumen grande, o sea que sí se está usando, y que a la gente, entonces sí le encanta usarla a diario, y si ven a alguien más, o ven una marca que la usa, pues les va a llamar la atención, entonces te van a seguir, entonces por eso tenemos que aprovechar, y esto, tomar esas tendencias que hay en el momento, pues para nosotros usarlas en nuestros productos, entonces nuevamente también en Facebook, te recomiendo que utilices el hashtag Boomerang, y de ahí pues te va a aparecer nuevamente, también muchísimas búsquedas, obviamente lo puedes poner más, según esto donde estés ubicado y todo, pero entonces aquí, bueno aquí básicamente, es esto como las que me aparecen, como está cantante y todo, así bueno, así poco a poco, y bueno ya esto, tú ves como es más o menos el contenido, entonces primero que nada, esto descarga la aplicación, después esto ve, utiliza el hashtag en Instagram, o sigue el ejemplo de la empresa que te di, para que tengas digamos ideas, también pues esto, simplemente entrar a Facebook, y utilizar el hashtag en Facebook, y también buscar más ideas de esta página, es muy sencillo de usar, solamente oprimes el botón principal, como está aquí, como si fueras a tomar un video, pero mantienes el botón blanco oprimido, y grabas un video de menos de un minuto, solamente máximo, yo que digo cinco segundos, y se comprime en dos, tres segundos nada más, entonces está muy chévere, espero este video les haya servido, pero sobre todo, que utilicen esta aplicación, porque es totalmente gratis, y es de esas aplicaciones, que en este momento, están totalmente en tendencia, chao chao.